And I Love Her, balada escrita por Paul McCartney y John Lennon e interpretada por los Beatles. Fue lanzada en 1964 en su tercer álbum, A Hard Day's Night. El tema alcanzó el puesto número 12 en la lista Billboard de los Hat 100 en el 2015. Se conoció una nueva versión interpretada por el vocalista de Nirvana, Kurt Cobain. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!